Bueno Ariel, antes que nada, felicitaciones por el logro obtenido. ¿Qué se siente, no? Ser el campeón. Bueno, mucha alegría. Lo verás en todos porque bueno, fue un torneo disfrutado, sufrido. Arrancamos jugando dos torneos, terminamos jugando dos torneos y la verdad, esto fue de los jugadores, absolutamente de ellos. Con el sacrificio que hicieron y máxima sobre el final que nos quedamos sin jugadores y bueno, ganar el traje de Ramiro Santiago que tiró su doble para definir partido. ¿Se superaron las expectativas planteadas a principio de año? Mirá, la idea siempre, nuestra siempre fue competir en los dos torneos y tratar de ganar los dos torneos. A veces se puede, a veces no se puede y bueno, la verdad es como te decía recién, el esfuerzo que hicieron ellos para ganar lo hemos vuelto a dar, así que es todo de ellos. ¿Se sufrió más de la cuenta en el partido? Teniendo en cuenta que siempre fueron arriba y a los últimos sufrieron. Máxime sobre el final, que nos quedamos sin jugadores importantes. La lesión de Marcelo creo que me preocupa, que no lo pude ver ahora, pero bueno, sufrimos, pero a veces sufrimos a la pena. Bueno, y lo último, ¿a quién le dedicás el campeonato? A toda mi familia primero, que es la que me banca, obviamente a toda la gente de Villamitre, que es muchísima, a los dirigentes que confiaron en mí, fundamentalmente a los jugadores que nos bancamos todo el año y que entendieron la forma de jugar. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Gracias.